El amor no es solo 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 Quisiera gritar de la montaña más alta El amor es extraño y descontrolado El amor no es solo un hombre y una mujer Tal vez un día comprenderá Quisiera gritar de la montaña más alta El amor no es solo un hombre y una mujer El amor es extraño y descontrolado Tal vez un día comprenderá El amor no es solo un hombre y una mujer El amor no es solo un hombre y una mujer Quisiera gritar de la montaña más alta El amor no es solo un hombre y una mujer Tal vez un día comprenderá 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 Quisiera invitar de la montaña más alta El amor es extraño y descontrolado El amor no es solo un hombre y una mujer Tal vez un día comprenderán El amor es extraño y descontrolado Quisiera invitar de la montaña más alta El amor no es solo un hombre y una mujer Tal vez un día comprenderán El amor no es solo un hombre y una mujer Tal vez un día comprenderán Quisiera invitar de la montaña más alta Quisiera invitar de la montaña más alta El amor no es solo un hombre y una mujer El amor no es solo 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 El amor no es solo